En plena temporada invernal, rafinata liquida. Es una oportunidad excepcional para adquirir prendas clásicas que usará en esta y en próximas temporadas y también para darse el gusto con todo lo que es tendencia en esta colección 2017. Si elige la opción del contado efectivo, se lleva la bonificación máxima del 40%. Si le gusta usar la tarjeta de débito, el descuento es del 30%. Si opta por los plásticos, todos los días le hacen tres cuotas y 20% de descuento. Y si va a llevar muchas prendas, a hora 12 y a hora 18 se suman a la propuesta de los jueves, viernes y sábado. El tradicional sale off ya se vive en rafinata y como siempre le decimos, las que saben aprovechar hacen muy buenas inversiones. ¡Suscríbete al canal!